Cómo no, con mucho gusto. El periodo más adverso en la democracia. Ese es el título, la síntesis del informe sobre la libertad de expresión en Argentina presentado ante la sociedad interamericana de prensa, la CIP, que planteó graves dificultades sufridas en los 12 años del gobierno K. Y se menciona la sanción de leyes específicas para desarticular a medios críticos y favorecer a las voces oficialistas. Muere un motociclista tras un roce, eso entre comillas con un colectivo, anoche entre Danfunes y Cruz del Eje, 32 años, murió en esa colisión y otro que lo acompañaba en la moto de 36 años resultó con heridas. El ómnibus transportaba operarios a la altura del paraje rural que se llama Pozo Cabado. Otro caso de presunto femicidio. ¿Por qué? Porque juzgan un brutal crimen que sacudió a General Levalle, en el sur de la provincia. Un joven de 22 años está acusado de asesinar a una mujer de 41. Un episodio muy confuso, pero aunque no hubo precisiones en la instrucción, se presume que habría sido con intención primaria de robo, aunque después hubo un ataque hecho con alevosía. Y el cuarto título, Nobel de Medicina para un trío médico. William Campbell, de origen irlandés, un japonés, Satoshi Omura y una china que se llama Yuyu Tu, ganaron un millón de dólares. Desarrollaron tratamientos contra infecciones parasitarias y la malaria. O sea, un premio para enfermedades del tercer mundo.